¿Recuerdas a tus padres? Después del accidente olvidé todo. ¿Estuviste con ellos ese día? ¿Qué sucede? ¿Tenemos que hablar sobre esto? Te tienes que relajar un poco. Si me llego a relajar, no sería bueno para ti. Impertinente. ¿Te puedo decir algo? Uno debe olvidar el pasado y no mirar hacia atrás nunca más. Uno debe seguir siempre adelante. ¿Pudiste olvidar tu pasado? Por supuesto. ¿Tuviste un pasado que quisiste olvidar? Contrabando de armas a las ocho. Actividad de mafia a las nueve. A eso se le dice ser mafioso. ¿Y eso qué? Actividad de máquina de la misma. Actividad de minulta más. Actividad de la misma. Actividad de mafioso. ¡Gracias! 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 Dame tu abrigo Me lo quitaré después, Zahan Entremos Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde estabas, hijo? ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Por qué no puedes dejar ese asunto en paz? Madre... ¿Acaso planeas detenerte hasta que te maten? ¿O cuando asesinen a algún miembro de tu familia? Madre, calma Jalil, por favor Le tienes que decir algo a tu hijo ¿Qué le digo, Sabija, qué le digo? Madre, ven aquí Calma Calma, está bien Está bien, tranquila Tranquila Está bien Si alguien se atreve a tocarnos, no tendré piedad Está bien, mamá, tranquilízate Calma Calma ¿Hasta Selvi ha sido involucrada? No No, señora Sabija Lo que me pasó no tiene nada que ver con Dahan ¿Pero quiénes son, hijo? ¿Quiénes son y qué quieren de ti? Ya no se tienen que preocupar por esos hombres Dahan no seguirá más tras ellos ¿Verdad? No seguiré investigando Mañana le darán su compensación Y será un nuevo comienzo para ustedes Se olvidarán de todo lo que sucedió Eso dices tú, pero él se mantiene callado Dahan no ha dicho una sola palabra Y eso quiere decir que no se ha rendido Yo conozco a mi hijo Jalil, dile algo Tranquilízate, Sabija Tranquila Bueno Mañana nos vamos Nos mudaremos a otro lugar Tengo algunos amigos Ellos los van a proteger Así que estarán a salvo Dahan Hijo, eso es necesario Es por su bien, padre Todo es por su bien Me mentiste, ¿verdad? No te detendrás Me dijiste que abandonarías esto Pero planeas continuar Dahan, respóndeme Di algo, por favor ¿Qué vas a hacer? Te llevaré a casa Dahan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué después de lo que pasó hoy Tu padre estuvo a punto de morir? Es exactamente por eso ¿Habías tomado una decisión? ¿Acaso no recuerdas lo que le pasó a tu padre? Y dijiste se acabó Decidí otra cosa Algo pasó y por eso cambiaste de opinión Ya entiendo No me has dicho la verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes algo? El hombre no aprende No aprende Sin antes ser quemado por el metal en la piel No sabe de venganza hasta que sufre Y a mí me han quemado la piel Y a mí me han quemado la piel Aquí es donde duele En donde más quema Eso pasó Hola a todos Buen provecho Buen día, doctor Buen día Dime ¿Pudiste encontrar algo? Tengo una dirección Aquí es donde Selví Pasó gran parte de su niñez Iré inmediatamente ¿Y... ¿Pudiste ver a tu chica? Mi chica Tiene dos números diferentes ¿Qué dices? Selví Selví Tienes una visita Selví Selví El número que marcó no está disponible Por favor, llámenme Selví Dahan está aquí Mira No quiere que yo sepa con quién habla Pues quizá Tiene dos números diferentes Para el trabajo y para el uso personal Osman Prepara dos tazas de té Sí, está bien No pidió protección a la fiscalía Y tampoco presentó una denuncia cuando la raptaron Ah... Entonces... ¿Piensas que la chica está ocultando algo? Se siente fuera de peligro Está segura que no volverá a pasar lo mismo Así que... En verdad hay un trato Mira El tercer ataúd El tercero El ataúd que sobra es para alguien y tengo que averiguarlo O Ender No recibirá su vencido Ender Yoranel Muzafer Yoranel Dahan Dahan ¿Con quién habla a esta hora? Selví está en línea El vecindario es agradable y muy seguro ¿Qué opinas de esto? La pintura y las ventanas son nuevas Todo lo que ve aquí, señora, ha recibido mantenimiento ¿Y qué vamos a hacer con mis muebles? Pero ya están bastante viejos, madre Oye, la casa es hermosa Espera, espera un segundo Ven, vamos a verla de nuevo Anda Claro, adelante Creo que nos apresuramos en comprar esa casa Baja la voz Tenle paciencia a tu hijo ¿Por qué? ¿Me vas a golpear si no lo hago? Madre, ¿qué pasa? Dahan tiene que obedecerte porque tú eres el adulto Eres su padre Nosotros lo criamos a él Así que debe hacerte caso Creo que sabes que está molesta contigo Y también con mi padre por no decirte, hermano Bienvenido, amigo Son mis amigos Orjan, Neko Cuando yo estuve en prisión, cuidaron a mi familia Amigos, vayan por el camión, empecemos a cargar todo Anden Hola, Osman Solo quiero cooperar Gracias, amigo Bienvenido Gracias Bueno, iré con los chicos Dahan, ven aquí ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna novedad? Tengo dudas sobre Yilmaz El tipo desapareció Tal vez Ender lo planeó Tienes razón Ahora vamos por buen camino ¿Cómo te fue? ¿Fuiste a donde te dije? Así es Fui a muchos lugares Dime, ¿qué averiguaste? Doctor Algo muy extraño sucede Me sorprendí al saberlo Ender y Selvi Llevan una relación de muchos años ¿Qué dices? Ella vivió en las calles después de la muerte de sus padres Es hija única ¿Tiene familia? Hija única Así es Escucha, Dahan En las calles Pedía limosna Después fue hospitalizada Pero un bondadoso empresario Fue quien pagó Los gastos médicos ¿Quién crees que fue el empresario? Fue Ender Yuranil Es correcto Ah, señor Tolga ¿Selvi? Eh... Tengo un proyecto que le podría interesar Al experto de derecho comercial Ah, Yuranil Holding Pero nosotros no tenemos un caso abierto en su contra Abramos uno No tengo esa autoridad Y tampoco una demanda ¿Por qué lo haríamos? Tengo algunas dudas sobre el asesinato de Cezay y Karali Si abrimos una investigación en contra de Yuranil Holding Podré aclarar esas dudas que tengo ¿Una investigación? ¿Se trata solo de una simple investigación financiera? Podríamos meternos en problemas Solo quiero saber si puedo contar con su ayuda o no No sé Esa es una propuesta bastante interesante Pues piénsalo, yo también reflexionaré Espera Será un caso complicado Ellos son poderosos No se rendirán tan fácil Y eso lo sabes Nos harán la vida imposible Por eso buscaremos a una compañía competidora que nos ayude Oh... Bien Es una buena idea Muy buena idea Increíble Si ganamos nos reconocerían como los mejores Por eso pensé que esto le interesaría a usted Bien hecho Muy bien Acepto Ajá Conojo En el corazón Unos 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 ¿Vildan? ¿Cómo estás? Bien, ya empecé a caminar. ¿Te duele algo? Dime. Comparado con lo que sufrí, no es nada. Hoy no podré visitarte. Si sucede algo, me llamas, ¿de acuerdo? Fari se encuentra aquí. Me está cuidando. ¿Por qué? No sabría decirte. Hermano, me dijiste que Ender tenía otros intereses. Quizás tenga que ver con eso. No lo creo. Ender ya no nos va a molestar. No estoy tan segura, Gilmas. Yo sí. Ocúpate de lo tuyo. No te preocupes. Bien. Escucha, tengo que colgar. Si pasa algo, me llamas. Nos vemos. La compañía competidora con la que tienen más problemas es Farmacéuticos A.S. Ellos le aguardan mucho rencor a Ender Yoranel. ¿Sí? ¿Por qué? Se les acusó de robar las fórmulas de algunas medicinas y gracias a eso fueron a la corte. La investigación sigue en curso. ¿Y qué sugieres? Reúnase con los abogados de A.S. Simple. Muy simple. Pero con una condición. ¿Cuáles? ¿Cenas conmigo? Yo hablaré con ellos. ¿Me estás rechazando? ¿Por qué? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Escucha, tengo buenas noticias. ¿Uno de los abogados de A.S. es un viejo amigo de la universidad? Sí. Esas son buenas noticias. Tenemos que elaborar un plan. Mi cliente ya está a punto de llegar. Si estás aquí en la hora del almuerzo, podemos hablar. Está bien. Nos vemos. Quiero que reúnas a todos los trabajadores en el café debajo a la hora del almuerzo. Haz el vino. ¿Para qué, señor? No preguntes, solo hazlo. Llamé para decirle que acepto su oferta. Genial. Quiero los documentos que hablen de mi compañía. El dinero será transferido a su cuenta. Muy bien. ¿No le preparaste un café a tu jefe? Eres muy mala. El dinero será transferido a su fadero. El dinero será transferido a su cuenta. 5. Odo, el dinero será transferido a su cuenta. El dinero será transferido a su cuenta. No hay café en la cafetera. Iré a preparar. ¿Por qué eres tan grosera conmigo? ¿Crees que eres mejor que yo? ¿De qué me habla? Me has rechazado muchas veces. Ni siquiera lo piensas. Ya estoy harto. ¿No soy suficiente para ti? Si intentas gritar, le diré a todos que trataste de abrir un caso en contra de Joranel Holding y perderás tu trabajo. ¿Entiendes? ¡No! ¡Oye! ¡No lo vuelvas a tocar! ¡Ayuda! ¡Detente! ¡Pasa! ¡Déjalo! ¡Ya matar! ¡Dacán! ¡Me los vas a pagar! ¡Dacán! ¡Pasa, Dacán! ¡Suéltalo! Ya, cálmate. ¡Te voy a destruir, idiota! ¡Regresarás a prisión de nuevo! ¡Idiota! Ven, anda. Ven, calma. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Así es. Me mete llevará a casa. ¿A dónde vas tú? Nos vemos. No te metas con Tolga, ¿sí? ¿Y por qué viniste a la oficina? ¿Es el contrato? Quería que lo revisaras. Lo haré yo. Déjame leerlo. Ahora tengo que irme. ¡Dacán! ¿Qué pasa? ¿Todavía no te llama? ¿De quién hablas? De tu chico, hija. ¿De quién más? ¡Dahan! Ya basta. ¿Te molesta que diga que es tu chico? No estoy de humor para esto. ¿Eh? ¿Y cuál fue su sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Y yo qué sé? Por eso es una sorpresa. Si se sabe, entonces deja de ser una sorpresa. ¿No lo crees? Como sea. Espera, espera. ¿Me tiene una sorpresa? ¿Qué hará? No sé. Vamos. Déjame en paz. Por favor. Déjame en paz. Necesito saberlo. Ya basta. Pero tú sabes. Hija, por favor, sin piedad. Ya basta. Tú sabes qué es. Estoy segura. No sé, no sé. Estoy segura que sabes qué es. Aléjate de mí, anda. Mi hermana me contagió el resfriado. Ahora, por favor, aléjate de mí. Aléjate de mí o te contagiaré. Te voy a contagiar, hija. Aléjate de mí. Lo entiendo. No te voy a convencer de esta manera. Dime ahora. Si no me dices todo en este momento, entonces moriré. No te atrevas a decir eso. No lo puedo creer. No lo vuelvas a repetir. Si no me dices, sucederá. Bueno. El chico vino el otro día. Me dijo, querida Zakiré, necesito de su sabiduría. ¿Dahan? ¿En verdad te dijo querida Zakiré? Bueno, no lo recuerdo muy bien. Él solo vino y dijo, señora Zakiré, escuche. ¿Y? Sí, necesito de su ayuda en este momento. ¿Dahan? Dime. ¿Podrías venir a la puerta? ¿Qué? ¿Se te olvidó? Sí. Bueno, espera, ya voy. Ya voy, espérame. Voy, solo espera un segundo. Voy a abrir. Pero esto es a lo que le llaman amor. La chica pasó de ser Einstein a una tonta. Escucha, cuelga el teléfono, está aquí. Estás gastando dinero. Ah, vamos a ver. ¿Qué es? Tu ropa. ¿Qué es lo que le llaman amor? Muchas gracias. Te lo agradezco. No hay de qué. La tenía que regresar. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Dime cómo estás tú. Tú eres el que siempre se mete en problemas. Hace mucho frío. Ve adentro. Sí. Puedes pasar. Entra. Ya me voy. No hay de qué. Es un tonto. Sí, hasta luego. No hay de qué. 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 Gracias por ver el video.